Saludos mi gente, bendición a la de J&B Renova, estamos aquí directamente en J&B Music, mi pequeño ministerio de música cristiana para el Señor. Y a continuación quiero presentarles mi nuevo tema titulado Freestyle. Espero que sea de bendición para todos ustedes y que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Vuelvo de nuevo esta vez con un mensaje más pesado, positivo como siempre con Cristo a mi lado. Cuando empecé en esto perdí a muchos amigos, pero ahora tengo a alguien que siempre está conmigo. Te invito a que lo busque y le entregue tus problemas y bote todo eso que tu alma envenena. Si piensas que esto es aburrido pues te equivocaste, si tu no quieres yo los quiero así que socio salte. No necesito de la mata pa' poder reír, ni necesito del alcohol pa' vacilar por ahí. Lo tuyo te dura un par de horas, lo mío no, lo mío 24-7. Oh si señor, tu compras en la calle tu felicidad, bueno eso dices tu, no creo que sea la verdad. Pero recuerda que va a pasar contigo cuando falles, cuando los mismos panas en la quina a ti te caen. Bra, 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 se te acabó el guiso, a la pizza papito se le fue el chorizo. Despierta, abre los ojos chico, no te hagas el loco, es mejor decir que te salvaste a decir que por poco te crees el más macho porque andas con el combo. Los que te dicen que se van contigo hasta el fondo, nah, no le creas esa gente, el mejor amigo es el mío, el único tente. El que murió por ti en la cruz del Calvario, el que día a día perdona nuestros pecados. Yo con corona de espinas, clavado mano y pie, ponte a leer la Biblia, papo por si no me crees. Yo no vuelvo pa' atrás a esa vida loca, voy a dedicarle mis canciones al que le toca. El rey del rey, el verdadero King of Kings, mi campeón, el que murió por ti y por mí. El rey de vuelta a ver con un mensaje más pesado, 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 positivo, como siempre con Cristo a mi lado, repúblico a mi lado. El mundo está malo, lleno de malicia, muchos crímen, mucha droga, mucha injusticia. ¿Qué va a pasar? Pues el grito ya está, como ladrón en la noche, es que llegará, levantará a su iglesia y con él nos llevará. Y ahora te pregunto, ¿ready? ¿Tú estás? Tú estás ready. Te invito a que lo conozcas. Freestyle. Y que講 no es parte de esto. Y no te quedes acá abajo. El rey del rey, eh. Esto sí que merece la gloria. Él es el único este. Gracias a él estamos aquí. Yo de nuevo esta vez con un mensaje más pesado, 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 clipping. Como siempre con Cristo a mi lado